Aquí lo que viene es un cambio de verdad, un cambio real, en ello comprometemos la existencia, la vida misma. No vamos a traicionar ese electorado que lo que le ha gritado al país, lo que le ha gritado precisamente a la historia es que a partir de hoy Colombia cambia.